Un total de 36.441 personas de diferentes instituciones formarán parte del Plan Divino Salvador 2014 en el marco de las fiestas agostinas que se celebran del 1 al 6 de agosto. El plan para brindar atención y seguridad a los turistas nacionales y extranjeros fue presentado este viernes por el Ministerio de Gobernación y la Dirección Nacional de Protección Civil. Los lugares donde más se le va a dar énfasis, el campo de la feria, la feria de consumo, los desfiles y eventos religiosos que están programados y además las playas, centros turísticos y por supuesto las carreteras que conducen a ellos. Las autoridades de gobernación informaron que además se contará con 158 unidades comunitarias del Ministerio de Salud. Trasladaron tanto el señor ministro de Gobernación como el señor director de Protección Civil. Queríamos nada más hacer un poco de énfasis en las medidas preventivas en torno a algunas enfermedades o accidentes que se presentan con más frecuencia durante estos feridos vacacionales. Una de las causas que más preocupa a Protección Civil son los accidentes de tránsito provocados por conducción peligrosa, distracción al volante y el irrespeto a las señales de tránsito. Con imágenes y reportes de Edgardo Hernández, informo para La Prensa Gráfica.com, Regina González.